Gracias por ver el video. 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 Ellos trabajan para ellos y nosotros trabajamos para las personas. Lo decía el secretario general y yo lo confirmo desde el Partido Popular, siempre hemos entendido que la democracia significa responsabilidad, significa trabajo, significa ideas, significa participación, significa estar cerca de la gente, significa transparencia. Mientras que en el PSPV la democracia, a la vista de los acontecimientos de estos últimos tiempos y a la vista de un recorrido histórico, podemos constatar que significa primarias, que significa peleas internas, que significa pucherazos. Pero lo que yo creo que es más grave, que significa una utilización torticera de nuestras instituciones y una utilización de las difamaciones y de las acusaciones falsas y vertidas contra personas. Una forma de obtener, de llegar a las urnas, lo que no pueden obtener por los medios democráticos y limpios que nosotros utilizamos. Estas dos medidas de reducción de trabas y de cargas administrativas van a suponer un ahorro para nuestros emprendedores, aparte del tiempo al que hemos hecho referencia, un ahorro económico de 500 millones de euros. En tercer lugar, la tercera medida que proponemos es un plan de renovación y adecuación tecnológica, ayudar a los jóvenes emprendedores, a los jóvenes que quieren iniciar una nueva actividad empresarial empresarial con microcréditos subvencionados al menos hasta en un 50% para reducir los gastos a los que tienen que hacer frente, como gastos notariales, gastos de registro e impuestos. De los partidos que se van a presentar en las próximas elecciones autonómicas y municipales, el único partido que va a aumentar su representación va a ser el Partido Popular. Algunos de los otros partidos van a ver disminuida su representación y algunos incluso corren serios peligros de desaparecer del arco parlamentario valenciano. Pero nosotros vamos a ir a lo nuestro, al servicio de las personas, a situar en nuestro programa medidas concretas, yo creo que han estado perfectamente explicitadas, van además a estar a disposición de la amplia mayoría de la sociedad valenciana y con ello lo que pretendemos es hacer un servicio a aquellos colectivos, incluidos los jóvenes, pequeñas y medianas empresas y emprendedores, que estén dispuestos a trabajar por un futuro mejor en esta comunidad y confiar en el Partido Popular por ser el único partido que les ofrece medidas concretas para salir de la situación tan crítica en la que se encuentran. ¡Gracias!